La lucha frontal contra la minería ilegal y sí a la formalización de los pequeños mineros como la preservación de los recursos naturales y culturales fueron los acuerdos más sustantivos al que arribaron los asistentes de la segunda sesión descentralizada y la quinta audiencia pública que de manera conjunta efectuaron las comisiones de cultura y patrimonio cultural y de energía y minas. Sé que tenemos muchas prioridades y a veces no sentimos el impacto porque el congresista no construye, no edifica, pero sí puede hacer gestión, sí puede hacer realidad algunas de las prioridades basadas en la técnica y en el sustento con todos los profesionales. Esa es la forma de trabajar y por eso estamos aquí. Quiero dar inicio a la segunda sesión descentralizada conjunta y la quinta audiencia pública, afectación de informalidad e ilegalidad de la minería en zonas arqueológicas culturales. En el evento también tomaron parte los viceministros Luis Villacorto Estalosa de Patrimonio Cultural y Luis Inchaustegui de Minas, quienes destacaron la reunión conjunta entre legislativo y ejecutivo, mientras los expositores dieron los insumos para las preguntas como la participación del arqueólogo César Cerna Lamas. ¿Cuáles son los agentes del deterioro del patrimonio cultural? Tienen las amenazas naturales, los cargos de temperatura, la erosión del viento, los sismos, la erosión con lluvia, la humedad, las inundaciones, las afalanchas, la madresa, las claves, etc. Pero las amenazas humanas, tenemos fundamentalmente invasiones, la modernización, la expansión agrícola, el tráfico ilícito, las inundaciones ciudadanas y la minería informal, que es el tema que prácticamente lo tenemos hoy presente en esta actividad. El auditorio se informó así de las ponencias sobre minas y cultura, luego del cual se plantearon preguntas que enriquecerán las políticas públicas y leyes que se emitirán en el futuro, además de estar matizada por presentaciones como de la tuna universitaria. La jornada fue clausurada por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Miguel Román Valdipia. Hemos escuchado con mucha atención todos los aportes que ustedes han tenido a bien hacernos, que va a ayudar a fortalecer el trabajo que venimos haciendo desde ambas comisiones, la Comisión de Cultura con la de Energía y Minas. Solo me resta decirles que estamos muy atentos a todos estos temas y que tengan la seguridad, que las puertas de ambas comisiones, tanto la de Cultura y la de Energía y Minas, van a estar siempre abiertas para ustedes. Al término de la jornada, el presidente de la Cámara de Comercio y los viceministros dieron su parecer y saludaron la realización de estas audiencias. Bueno, estoy muy gustoso, espero que estos eventos se realicen permanentemente con ministros, viceministros, congresistas, y esto tenemos que buscar soluciones, porque tenemos mucho, exactamente en estos sectores, tú sabes, muchos problemas, esperemos que puedan ser resueltos los pocos que se han planteado y les vamos a dejar unos oficios también a la congresista y a los viceministros. Como hemos escuchado al presidente Martín Vizcarra, al ministro del Psicodismo, es hablar sobre que la minería, si es que es una minería que genera un desarrollo, es una minería que se trabaja correctamente en la forma ambiental y social, sí puede colaborar con el desarrollo. Por supuesto, por supuesto, nosotros como sector ejecutivo tenemos siempre, por supuesto, una atención y al mismo tiempo una representación en la dirección desconcentrada local, que hace a nuestro juicio una labor no solo muy buena, sino también sacrificada, teniendo en cuenta la vastedad de los recursos arqueológicos locales. Igualmente, el director de Energía y Minas, como el fiscal Temple, también saludaron la medida y reiteraron su compromiso de luchar contra la ilegalidad. Un diagnóstico, tanto del plano técnico como también de la población. Los fiscales del sistema, en este caso de delitos ambientales, se han encontrado presentes. Mi persona también, precisamente para compenetrarnos a este tema y también desde el ámbito de la prevención y de la represión, también hemos tomado nota de algunos aspectos en los que la fiscalía consideramos que debe intervenir. ¡Dame!